Buenos días, alumnos. Bienvenidos al ciclo vacacional 2021. Les saluda su profesora, Cintia Montañez, del Colegio Ingenieros Uni. Bienvenidos a todos. Muy bien. Vamos a continuar. El curso que trabajaremos hoy es Plan Lector. Muy bien. Bien, hoy vamos a leer un cuento infantil muy bonito que se llama Los Últimos Mil Dragones. Como están observando en Los Últimos Mil Ladrones podemos ver que el título se está presentando a los personajes, ¿verdad? ¿Quiénes son los dragones? Muy bien. Los dragones, dice que existieron hace muchísimos años atrás, ¿sabes? Millones de años, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar. Para ello, debes de prestar muchísima atención a la lectura. Recuerda que al finalizar debes de responder algunas de las preguntas. Muy bien. Los últimos mil dragones. Ya, ahí vemos al dragón y vemos también hay un personaje más. ¿Quién será? A ver. Hay muchas leyendas que hablan sobre la extinción de los dragones, pero solo una cuenta la historia de Sir Esmil. Muy bien. ¿Quién será Sir Esmil? Muy bien. El valiente caballero que acabó con los últimos mil dragones. Sir Esmil estudió durante años los crueles y malvados comportamientos de los dragones de su tiempo, como muchos otros. Pero sus conclusiones fueron únicas e increíbles. Los dragones vivían en un enfado constante tan grande que les hacía echar fuego por la boca. Muy bien. Aquí en el inicio podemos conocer, ¿verdad? Cómo Sir Esmil es un cazador y cuenta que en los estudios que él ha hecho sobre los dragones, ha dado como conclusión que ellos son muy enfadados, muy renegones, ¿verdad? Muy bien. Paran con mucha ira. Es por eso que emiten el fuego, ¿no? Botan fuego por la boca. A ver, ¿qué habrá pasado? ¿Lo habrá también podido capturar? ¿Qué técnica habrá utilizado Sir Esmil para capturar al último dragón? A ver, vamos a seguir leyendo. Así que cuando decidió acabar con los dragones, él cambió las armaduras y espadas de los demás caballeros por algo insólito. A ver, ¿qué será algo insólito? Un chiste y un carrito de helados. ¡Guau! A ver, ¿qué habrá hecho con el chiste y el carrito de helados? A ver. Cuando el primer dragón se acercaba a devorarle, Sir Esmil contó su chiste a voz en grito. Era un chiste tan bueno que hasta el dragón sonrió, apagándose al momento su fuego, tal y como lo había previsto el valiente caballero. Muy bien, entonces vemos cómo Sir Esmil fue muy astuto, muy inteligente, ¿verdad? Porque le contó un chiste al dragón, ¿verdad? Antes que se lo, ¿no? Antes que lo devorara, ¿correcto? Muy bien. Y el dragón, ¿cuál fue la reacción? Sonrió, ¿verdad? Muy bien, seguimos. En ese instante, mientras que el dragón reía, le ofreció también el helado. ¡Qué fresquito tan agradable sintió el dragón! Después de años y años de llevar el fuego en la garganta, y aprovechando la tranquilidad de aquel dragón, que minutos antes parecía de lo más feroz, Sir Esmil le ofreció a probar un poco de fruta que al dragón le supo a gloria. Muy bien. A ver, ¿qué más habrá sucedido? Y es que los dragones no comían ni fruta ni verduras, porque el fuego de sus bocas las quemaba de tal forma que no tenían ningún sabor. Así que, ellos que preferían comer vacas, a los animales que habitaban por ahí en el pueblo, y también a las personas, ¿no? Que aunque chamuscadillas, al menos les había algo, dice, ¿no? Pero, claro, cuando el dragón, él probó las frutas frescas, sintió tanta alegría y felicidad, que incluso su terrible aspecto fue cambiando. Pues también él tenía una mala pinta por comer tan mal. Y en solo unos días de vida alegre y sana, una noche el dragón desapareció. Y el único rastro que quedó de él fue una linda mariposa de grandes alas de colores. Muy bien, qué bonito, miren, aquí el dragón se convirtió, ¿verdad? ¿En qué se convirtió el dragón? En una mariposa muy hermosa, con sus alas, ¿verdad? De diferentes colores, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo él está cambiando su hábito de comer. Él antes se alimentaba de los animales y de las personas, ¿verdad? Pero luego empezó a comer fruta y verduras, ¿no? Y eso empezó a dar cambios, ¿no? Cambios en el color de su piel, en la forma que tenía también, ¿verdad? A ver, ¿qué habrá pasado? Y así cuenta la historia que Sir Smith, con la única ayuda de sus buenos chistes y un carrito de helados, hizo desaparecer los últimos mil dragones, a quienes una nueva vida, alegre y sana, desembrujó para siempre, convirtiéndole en bellas y adorables mariposas. Muy bien, ahí podemos ver que el conjuro, ¿no? O el embrujo se rompió, ¿verdad? Ya estos dragones no eran dragones que estaban con mucho enfado, mucha ira, mucha cólera. Y eran dragones que estaban contentos, felices, ya no tenían el aspecto, ese aspecto que tenían, ¿no? Ya se habían convertido en mariposas. Y todo gracias a Sir Smith, el caballero valiente, ¿no? Que cambió sus espadas y sus armamentos por chistes y un carrito de helados. Muy bien, mis niños. Vamos a analizar el cuento. ¿Cuál será el mensaje o la enseñanza de este cuento? Muy bien. La enseñanza es que se puede cambiar la vida de las personas aportándoles un poco de alegría y salud. Muy bien. Tal como hizo el caballero valiente, ¿verdad? Que él, con sus chistes, empezó a darle alegría al dragón. Y también le empezó a dar buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Que pudiera comer más verduras, más frutas. Ya, muy bien. Luego, también tenemos ambientación, ¿verdad? ¿En qué contexto se realizó este cuento? Se realizó en la época de los dragones, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son los personajes que se presentan en este cuento? Muy bien, vamos a tener al Sir Asmil, el caballero valiente, y también al dragón. Correcto. Muy bien, mis niños. Espero que les haya gustado muchísimo este cuento infantil y que ustedes sigan leyendo muchos otros más cuentos que hay. Recuerden que cuando leemos un libro, estamos abriendo nuestra imaginación, ¿verdad? Muy bien. Les agradezco su atención. Nos vamos a ver en unos minutos. Gracias. 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 Gracias.